De Suso, 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 Suso Show, De Suso Show ¡Eso! Seriedad, por favor, este es un programa serio Bien... Bienvenidos a De Suso Show ¡Vamos! ¡Mentira! ¡Esto es un programa alegre! ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Llegó diciembre, señores! ¡Vean esta belleza! ¡Siembra esperanza! ¡Siembra paz! Llegó diciembre, un mes donde todo el mundo es feliz La gente camina por la calle Pensando cómo hacer rendir la platica Para pagar todo lo que des, ¿ven? En ese momento alguien lo llama a usted ¡Hazlo! ¡Qué más, hermano! ¡Ah, que hoy tenemos un asado! ¡Listo! No tengo plata Pero como dijo Aida Merlano ¡Ya le caigo, bebé! Es que un asado siempre convoca Siempre convoca Nunca inconvoca Y te llenas la boca Por eso voy a hablar de los asados Y la señora de la casa ¡Ay, van a hablar de usted que vive asado! ¡Chupeta de ajo! Señora, voy a hablar de los asados de casne ¿Cierto? De las parrilladas, fiestas O de las parrilladas de la barbie Los barbeque De esas reuniones En las que solo uno trasbaja y todos comen No como en la realidad Que el pueblo trabaja Para que solo unos coman El que lo entendió, lo entendió Los asados son como las motos Para que disfrutemos Hay que prenderlos Por eso lo primero es Prender el asado Eso tiene su técnica Hagas los que lo hacen fácil Aunque eso pierda la emoción Un asado bueno tiene que tener usmo Y el pelado en la casa ¡Se escucha! ¡Se escucha! Que el humo es bueno, ¡cucha! ¡Oh, no! Por eso muchos prefieren prender el asadito con casbón Ese es el asado perfecto Para los amantes de la aventura y el mugre ¿No es lo que cada uno todo tiznado Las manos y la cara? Porque uno está aquí, está en el asado Y le pica un mosquillo Y cada uno como un soldado listo para la batalla Donde un albizno haga un asado al carbón Que da como un dálmata En el asado En un asado Tenemos el arte de bolear tapa Una vez Eso haga de cuenta un evangélico Goliendo panderas también Pero ojo No cualquier tapa Con la de la olla a presión es muy incómodo Eso tiene que ser una tapa con un disdos Una tapa que haya pasado varias generaciones Una taspa tan vieja que estuvo en el asado de... No, no, no Si sigo quedo en la olla con la demanda Si no, no, no Otros la hacen con la carne peinada ¿Saben qué es la carne peinada? El que usa el secador de pelo de la novia Cierto, con el carbón Así, mantiene ese carbón como Petro Uribe Al rojo, al rojo Uno no sabe si están asando carne o están haciendo la alicee Los ingredientes del asado son La carne Asado sin carne es como... Asado sin carne es como motel sin espejos Ya lo dice el dicho Más perdido que un vegano en un asado Pero no metí a ser vegano Sería... No señor Podemos hacer unas tortitas de quinoa Unas hamburguesas de lentejas No, 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 no Por dios Vendrán cosas peores, dice la Biblia Y también tenemos la papa La papa es el tuérculo ninfómano Porque la papa es ninfómana Porque la papa quiere que se la coman caliente Estoy en serio, ustedes la comen y comienzan a jadear Ah, 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 ah Claro La papa, la papa le encanta estar caliente Vos te imaginas la papa fría Toda triste por allá en un rincón del asado Yo estoy fría, nadie me quiere Y la mazorca, lero, lero A mí se me comen fría Ay, cállese, boba ¿Por qué no ando in dermatólogo? Vea cómo tiene esa cara llena de granos Hay arespas también que fallecen Al caer al carbón Fallecen, se quedan ahí Porque uno no las puede coger por la rendijita Usted ya eso se perdió De cada diez arespas que se posnen Tres se caen Una no se recupera Y dos se limpian Y se le dan al que esté más borracho Para usted, para usted Pero venga Estamos en el asado bailando Estamos ahí Y aparece la tía con el plato Yurani Yurani, vea su carne Y dice la Yurani Ay, me la puede asar un poquito más Esa es familiar del que dice No me eches tanto Que no tengo tanta hambre Pero traga más que todo Y hay una carne que tiene dueño ¿No has visto que siempre hay una carne? Que está la carne ahí que tiene dueño No es el novio de la mejor amiga No, es la carne Sí, una carne que tiene dueño Es un pedazo que se lo guardan a alguien Toda la noche Eso toma No está o queso Que esa carne es de Guillermo Cuidado, que esa carne es de Guillermo Pasa Guillermo Mira su carne y siga De pronto alguien se hace el sordo Tan, pum Se la mete entera Me acordé de Esperanza Gómez Pero bueno Pues que a ella le gusta comer casne Ay Y en estos días yo estaba haciendo un asado Yo estaba ahí tan, haciendo el asado Chupa Y Jessica y Jamie me dice Amor, nos casamos No, no quiero hablar de eso en este momento Ay, ¿por qué? Porque estoy asando Y yo no tomo decisiones importantes al azar Es que le entendió, le entendió Por eso el decreto de hoy es Una carne bien asada A los veganos les choca Que se derritan la boca Como una papa chorreada La rumba es tan ismada Cuando empiezan a servir Uno no se quiere ir Pero es solo una excusa Que el ser humano usa Para poder compartir Bienvenido ¡Gracias! 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 Gracias.